Ayer a horas 9.30 aproximadamente se toma conocimiento sobre una persona de sexo femenino, la cual aparentemente habría caído de un automóvil en cercanía del Puente San Lorenzo. Se estableció que esta mujer iba en el vehículo junto a su pareja, donde hubo una discusión y la misma cae del vehículo. El masculino se da a la fuga, la señora es asistida en el hospital Oria y posteriormente se retira. ¿Y el chofer del vehículo? El chofer del vehículo es interceptado en Pichanal por personal policial de esa jurisdicción y bueno, esto está haciendo materia de investigación por parte del ayudante fiscal. ¿Qué lesiones presentaba la señora? Golpes únicamente. La misma es asistida en el hospital Oria, se retira por sus medios y posteriormente en horas de la tarde recién formó la denuncia. ¿El conductor se encontraba alcoholizado? No, no sabemos eso. Como les digo, fue aprendido en la localidad de Pichanal. ¿Son personas de nuestra ciudad? ¿De qué son? Sí, personas de esta ciudad, una pareja. Gracias. Sí.